Es para la primera mujer que le tira el sapo a la Nayeli Ah vaya 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 Ya no tiene miedo Ya no tiene miedo Ya no tiene miedo Es que va que es cansada Y vaya Rapa 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 Otra de hombre Vaya 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 ¿Tenés una petición especial va? Dale pues Si tenés una especial Si tenés una Si tenés una garrapata en el ojo No Vaya Trabajo en equipo Elijan pareja Por favor Hombres ¿Quién conmigo? Vaya Ahora Este reto es el siguiente Facilísimo Facilísimo Para Para La primera pareja De Hombres Que Llevando a caballito a su pareja Logre Logre cruzar La piscina primero Pero espérame Ya le voy a dar la salida yo Espérame, espérame, no sea tramposo Vaya 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 Escuchen Se lo va a llevar del cuello agarrado Ni los pies Va a ser el que va arriba El que va abajo Tiene que ir nadando A como caiga A como caiga Ya Ok No se va a pasar por esta grada Sino que tiene que ser allá recto El primero que toque allá al otro lado Tiene que ser el tubo Cualquier parte del tubo Que está allá como en media luna Tiene que ser el que va nadando Pasmado No, solo llegada Vaya A la cuenta de tres El primer hombre El primer hombre que se vea Que mueve los brazos Se suelta De los que van arriba Eliminado Uno Si sienten que se van ahogando Los que van abajo Díganle Soltate y se sale Uno Dos Tres Vamos, vamos, vamos . No, pero es que se soltó los pies, el Che le soltó los pies, el Che le soltó los pies y no tenía que soltarlo, así su vida, así, 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 solo el pico Armando y aquel, aquel otro iban bien, así, porque graba, eh, y no se soltaba de ahí, hola, vaya, vaya, atención, el reto es inválido porque la primera parte que llegó fue la del Che le pero el Che le llevaba los pies hacia atrás y tenía que ser caballito, nosotros con hilo llegamos de segundo y no íbamos así, pues, va, repite, pues, pero por qué estamos aquí, allá, váyanse, ahora pueden hacer cambio de pareja ya que está casado primero, ahora que nadie, que nadie, ah, no, es el cuello, papá, así como va el Che le y el sapo ahorita, así tiene que llegar allá también, vaya, vaya, a la cuenta de tres, uno, dos, tres, ya, y lo es bueno para nadar, hija, ya, 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 ya ¿Qué falta mexicana? ¿Qué falta mexicana? Conjunto ¿Hombre que ganaron? ¡El Sampo y el Chele! ¡Sampo! Esto es de mujer, dice Por eso no es de mujeres ¡Ah, mujer baja! Ok Entonces, parejas Hagan sus parejas, por favor ¡Ay, becín! ¡Ay, Norma! ¿Y dónde le salió el resto? ¡Ah! ¡Se siente el perro! Sí Pero, ¿sabes qué demuestra eso? Que eso es bueno para salvavidas ¡Maten el mar así! ¡Vaya! La primera mujer La primera pareja Que en carretilla logre llegar hasta el carrito verde ¿De dónde? Desde acá ¿Dónde está? ¡Dúrgime rápido! ¡Chulada! ¡Oh, pime! ¡Pone! ¡Pone! ¿Pone! ¡Pone! ¿Pone! ¡Pone! 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 ¡Vaya! yo quiero ganar para que no no le dije vaya a la cuenta de 3 a la cuenta de 3 1 2 3 ayer la primera para más ¡Ponete de pie! ¡Ponete de pie! ¡Ponete de pie! ¡Ponelo en el suelo! ¡Calambre! ¡Calambre! ¡No pienses en calambre! ¡Que te dio calambre! ¡Poneta el suelo! Ponelo en el suelo ¡Vaya! ganador es la norma de Gentlemen ¡Gracias! ahorita con razón de lo que le tiraba el sapo que falta me gana 3 de hombre pareja y queda cuantos de hombres 3 de hombre y 3 de mujeres la carretilla tambien hombres y esa es la ultima para hombres no faltan dos mas yo tambien tengo chico una pupusa y un fresco de dulce hasta que las dos parejas y si esa pareja gana primero wow para comer si quieres ganar vaya para el primer hombre que venga hasta acá y se coma una hoja de mango no me lo voy a bajar no me lo voy a bajar no me lo voy a bajar malo a ver a quien le pasa primero es reseca no no y y y y y y El sapo le paga nada Dale sapo, dale sapo Le paga nada el sapo Le paga nada el sapo Le paga nada el sapo Es que amar, cabrón Ya estuvo el sapo No, tiene todavía el chistín, ahí le veo Ya estuvo papi el sapo Ya, traga ya, abre la boca Ya, abre la boca Si tiene todavía Pues también tienes un poquito en la lengua Atoquela Regala con saliva Si, chiste, chiste, chiste Si la hubiera traído Si la hubiera traído Y el abuelito El abuelito como no tiene Como es que no te has tragado más grandes vos, sapo Vaya, agate el premio ¿Pareja? ¿O conjunto? ¿Pareja o conjunto? ¿Conjunto mejor porque es blanco y negro? Blanco y negro Vaya Para la primera chica Dama Caballera Para la primera chica que Para la primera chica que Me diga sin que nadie le ayude ni le sople ¿Cuánto es un tercio de 999? Medio tercio ¿Un tercio qué? Un tercio de 999 Se los gana este bonito conjunto Oigan lo que Si abruta la verdad ¿Un pantas? ¿Un tercio? ¿Un tercio? No sople por favor y se digan entre ustedes Gracias Oigan Un tercio de 999 Mil dice Mil dice que es un tercio ¿Un tercio de 999? ¿Quién? 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 ¿Dos tercios? ¿Una libra? Aquí hay futuro Otra 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 de general Otra de cultura general Por favor De cultura general De cultura general